Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a jugar a Animal Crossing Let's Go to the City o en América Animal Crossing City Folk y bueno voy a darle a que se vaya iniciando el menú este y yo mientras voy a cambiar el disco yo creo que ya no vale, pues ahora quitamos Win Party y vamos a Animal Crossing Let's go to the city y bueno, tengo un pueblo creado pero me lo voy a borrar porque bueno, la verdad es que ya no se por donde iba, madre mía y a ver, vale, se supone que no se tiene que ver mal a ver, voy a ver aquí está, se ve bien comenzar y bueno, voy a ponerme en un choc y vamos a borrar el pueblo yo nunca había borrado un pueblo pero voy a borrármelo pero me lo voy a agregar en el mismo nombre y todo porque es que la verdad, los vecinos no me gustan, tengo parches pero la verdad es que parches no es uno de mis favoritos así que o sea, no, o sea, me da igual que esté o que no esté en torrente son las 18 y 18 horas de 26 de agosto de 2014 empezamos otras cosas eso no es muy preciso, ¿qué quieres exactamente? reconstruir pueblo ¿qué? en serio, sabes lo que significa, ¿no? habrá sido solo un sueño Bueno, eso es lo que quieres Sí Ahora vas totalmente en serio Vale, no hay vuelta atrás Voy a eliminar torrente Ya está Adiós Y bueno La verdad es que se te lo ponen así un poco triste Y bueno, este animal No nos va a salir a nosotros, supongo Bueno, si no sale, tampoco nos pasará nada Y bueno, más que nada lo borro Para Para que sea desde el principio, ¿no? Que tengamos que hacer las tareas de tu nook y todo eso Eh, perdona por hacerte esperar Me dijeron que te mudabas Así que he venido a recoferte De nada Ah, la independencia Sé exactamente como te sientes ahora mismo Nadie te dirá lo que debes hacer Eres libre de vivir como te dé la gana Un nuevo, nueva casa Nuevos vecinos, nuevos amigos Cuando empiezas de nuevo Todo es posible ¿Qué pasada? ¿No te hace ilusión? ¡Qué emoción! Dime, ¿te apetece empezar de cero? Coger al toro por los cuernos Y comenzar una nueva aventura O si no También puedes seguir con tu vida De Animal Crossing Wild World De Nintendo DS ¿Vamos a empezar de cero? Claro que sí Tienes tal razón Se trata de empezar de nuevo, ¿no? Y la mejor forma de empezar de nuevo Es usar un lienzo blanco y puro Como la nieve Ah, parece que el bus está al llegar ¿Cómo pasa el tiempo cuando estás de charla, eh? Bueno, allá vamos Y bueno, lo he borrado No es mi pueblo que yo utilizo Si no es el de la Wii U Que el de la Wii U, pues Me lo creé hace poco y no me gusta El de la Wii normal A ver, es el de la Wii Solo que en el modo Wii de la Wii U Pero en el de la Wii normal Ese no lo voy a borrar Porque eso me encanta Cómo está, todo Y bueno, tenemos ahí a Fran Ya estamos en marcha Rumbo a tu nueva vida Hoy una pregunta ¿Estamos a 26 de agosto de 2014? Son las 18 y 21 horas Eso es ¿Sí? Ah, pues muy bien Bueno, pues Hay que ver Qué buen tiempo hacen Ay, que eso no es lo que iba a decir Iba a preguntar ¿Cómo te llamas? Vamos a poner Salva Creo que era ABB A que mola Ah no, esto no es A que mola Para que me diga que es un chico Y ahora es cuando empiezan las preguntas Bueno, después de esto Vamos a ver Iba a poner torrente Pero vamos a poner Camerville Gamerville Vamos a poner torrente Vamos a poner torrente 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 Eso es Vale, torrente No he estado No he estado Pero me han dicho que está muy bien Solo que tienen ganas de llegar y empezar tu nueva vida Vamos a decir A A Y B El pueblo la verdad es que está bastante bien Estos son bajadas Bueno, pues está bien Ayuntamiento Estación Museo Y ahí están las dos tiendas cerca Pues muy bien Está bien Ahora es que no se puede cambiar Te servirá para encontrar el aventamiento cuando llegues al pueblo Es que no se acabe el mapa Próxima parada torrente Próxima parada torrente Anda Pero si ya llegamos a torrente Pues nada Encantado A ver si nos vemos otro día por ahí Ha sido un placer A ti Fran No te vayas Empezamos nuestra nueva vida Antes de nada Ve al ayuntamiento Adiós Para abrir el mapa Apunta con el mando de Voy a la pantalla Y selecciona La casita Pulsando A Vamos a ver a los vecinos que tenemos Corbache Este lo tenía Ah no No era Corbache Siempre me confundo Oh No sé si serán guapos Bonitos Pero son la verdad Eustaquio Perla Son nombres bonitos Pero El trufas ese pues es un poco feo Ay Están ahí en las casas Pero No voy a entrar Vamos al ayuntamiento A ver lo que pone Pues al final del vídeo Escribiremos alguna cosa Pero vamos al ayuntamiento A hablar con el alcalde Vamos a hablar Ah Eres salvo Te acabas de mandar aquí ¿Verdad? Bienvenido a Torrente Me llamo Sol Y trabajo aquí en el ayuntamiento Bueno Basta charlas Vamos a ver Donde vas a vivir Todas las casas disponibles De Torrente Tienen el mismo tamaño Y precio Ahora mismo tenemos cuatro Por supuesto La ubicación en color del tejado Y el estilo de las casas Varían Elige la que más te guste En cualquier caso Aquí están las casas Vale Pues yo creo que voy a coger esta Que está Con todo A menos que tenga El tejado rosa Seguro que te encuentras Con tu nube Mientras lo buscas Eres el propietario Tendrás que trabajar con él Sobre los detalles Del pago y esas cosas Ah ¿Sabes cómo abrí el mapa? Claro Lleva los Muy bien Pues Perfecto Creo que ponía No me acuerdo Pues vamos a Coger nuestra casa Que debería estar Por aquí cerca Esta creo que es Tejado azul Pues está bien A ver Estamos al lado De qué casa Deustaquio Y Perla Pues vamos a ver Oh Ay hola buenas Tú eres la nueva persona Que acaba de llegar Al todo el pueblo Bienvenido Ni Me llaman Perla Si te ayudas Con algo Ven a preguntarme Pues parece que Tiene la habitación Juguete Ay mira Ahora que piensas Me ha tocado La cara que quería Oh Qué bonito Encantado de conocerte Salvan Oh Dios mío Me encanta Háblame otra vez Qué tal Salva Tienes alguna pregunta Ahora dentro de la cabeza Enseño Te has cogido una casa En la que vivía A un caujo Cuando me mudé aquí Conseguí mi palazarte Mediante el ayuntamiento Si tienes problemas con eso Creo que también Deberías pasarte Por el ayuntamiento Qué bonito Pues vale Me cojo la casa Y bueno Creo que para cogerse la casa Hay que intentar entrar Y cuando tengamos que entrar Tú nunca aparecerás A ver si me ha salido ahora Una abeja No sé si será al entrar O cuando vayamos a salir Mi casita Ya nos encontramos ¿No? Hola Tú eres José Salva Sí, sí He oído hablar mucho de ti Bienvenida, torrente Me llamo Tom Nook Y llevo una tienda En el pueblo Espero verte pronto Por ahí, ¿sí? Bien ¿Qué tal la casa? Seguro que te gusta, ¿sí? ¿Te gusta? Sí Bien, bien Así que vas a comprar Esta casa, ¿sí? La compro Ah, ya se ha elegido, ¿sí? Pues a ver Y ahora está esto que hace Salva El radio casete ¿Han cambiado la música? El radio casete es un regalo De bienvenida que te hago ¿Sí? Total No había forma de venderlo Y me salvas ¿Has visto el ático? Cuando acabas de jugar en torrente Ve a acostarte en la cama del ático Así no se perderá nada No se perderá lo que hayas hecho Durante ese día, ¿sí? Si te olvidas de hacerlo Será como si no hubieses hecho nada Como si el día No hubiese existido Así que pues la tengo que guardar Es muy importante que te acuerdes De ir a acostarte en la cama del ático No tengo más que decir de la casa Pero supongo que tienes algunas preguntas más ¿Sí? ¿Quieres que te lo vuelva a explicar todo? No ¡No! ¡Ojo! Ay, bueno, rollo, a la otra vez No, ya está Ya te acostumbrarás tiempo a tiempo ¿Sí? Y ahora hablemos de un tema delicado El pavo Veamos Está el terreno Materiales Mano de obra Tasas Cargos Gastos Aranceles Tal, la casa cuesta 19.000 vallas ¿Qué? Jo, 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 jo Qué bromista eres No tienes que preocuparte Tom Nook no es ningún Usurero Extorsionador Puedes pagarlo todo a tu ritmo Salva Aunque No por ello vas a dejar de necesitar Vaya, Salva ¿Por qué no trabajas en mi tienda? También aprenderás a borrar Eso es algo que te vendrá muy bien en tu nueva vida No quiero No, no vas a darle acuerdo Muy bien, decidido Bueno, no puedo dejar la tienda sentida tanto tiempo Así que te dejo Ahora que ya eres vecino del pueblo ¿Por qué no te das un paso para conocer todo el mundo? Ay, no te olvides de presentarte al alcalde Sí, sí, debería estar en el ayuntamiento Mientras yo iré a preparar algo de trabajo para ti Pasarte por la tienda más tarde, Salva Puedes consultar el mapa El mapa El mapa Para encontrar la tienda y el ayuntamiento Así no darás vuelta a lo tanto Y bueno Que no salga una mosca Estos árboles los tengo que talar Oh, nuestro primer objeto A ver qué es Mesa rústica Bien Bueno, pues Vamos a ir antes que nada al ayuntamiento Que está abajo Antes que nada me tengo que acostumbrar al mapa ¿Quién es usted, viejo? Tú, granulquilla ¿Quién eres? Lo aprovecho para preguntarte ¿Cuál es el mejor animal del mundo? No sé decir, la tortuga Jeje, me gusta tu estilo, juvencelo Creo que te llevará bien con el rey de pastorio Sí, esto ¿De qué estamos hablando? Señor alcalde Es el nuevo vecino del pueblo, Salva Ah, sí ¿Qué? Ah, ahora que lo pienso Creo que oí algo de eso ¿O no? Bueno, no me acuerdo Da igual Soy alcalde de Torre de Torquimero Puedo venir a verme los días festivos Y cuando haya algún acontecimiento especial Estaré esperando Adelante del notamiento esperando Y vibrando Jeje, corzo Bueno, pues ya está Ya nos hemos presentado Y bueno, ahora que pienso El objeto que tengo Puedo utilizarlo para venderlo Bueno, ya que es el primer objeto No lo voy a vender Y no sé si hará falta Que nos presentemos otra vez A estos dos Pero yo creo que no me hace falta A ver si podemos guardar Ah Pues Yo iba a parar el vídeo Cuando pudiéramos guardar Pero Bueno, a ver si voy Voy a hacerle caso al Tumnuk Vamos a ver Aquí las dos casas ya están Y bueno Podemos ir hasta aquí Después bajamos por aquí Vamos a esta casa Después a esta Después subimos y a esta O sea, nos quedan cuatro vecinos Sí, ¿no? Cuatro vecinos Pues vamos para allá Uff Yo creo que estos mapas Son más grandes que los de El año de Brasil Más que nada porque mira El ayuntamiento es gigantesco Vale, ahí está la esa Seguirá en la casa Oh Ah, bueno, aquí tenemos a Alex ¿Es Alex? Ay, este lo tengo en el otro Animal Crossing Bienvenido a Torrente Donde si te llamas Alex Adoras el juego al rol Me dijeron que se había mudado alguien Me alegra ver que no era solo un rumor Chocolate Iba a esperar en Vela Que aparecieras para saludarte Pero por suerte has venido Antes de media hora de dormir Me alegra que respete las horas De sueño como se merecen Algo me dice que tú y yo Vamos a ser amigos ¿Y la casa esta de quién era? Vale, pues es bueno Que como es el principio del juego Los jugadores Si no están en casa Estarán cerca de casa Para que no tengas que estar buscándolos Pero no sé No me acuerdo No me acuerdo ni cuando empecé otro A ver Donde había una casa Estaba aquí, ¿no? ¿Y dónde estoy yo? Puf Vale, pues mira Cerca del río Y después voy aquí Rodando el río Yo estos cartelitos No sé qué son Es que parecen cosmos rosas Pero son colomas rojos Oh Esto La verdad es que es muy Piluca Oye, eres Claro que lo eres Eres la personita Que acaba de pulgarse, ¿no? Pues me has dado Un susto tremendo Ya sabes Andando por ahí Por la noche Me llamo Piluca Súper encantada de conocerte Y esta será la casa de Piluca Vale, pues bajamos ahora por aquí ¿Dónde estaba la otra casa? Gorbache ¿Será esta? No, esa es Tiffany Y después Vale, pues vamos a bajar al mar del todo Vamos a ir un poco más por aquí Mira, aquí tenemos una playa diagonal Eso está bien, ¿no? ¿Cómo y...? Ay, esto no sé cómo se llama Que es como Como una península Solo que de mar No me acuerdo Está chulísimo Oh, Dios Tiffany Dime una cosa ¿No será salva por un casual? Fantástico Pues quiero darte la bienvenida A tu nuevo hogar De parte de todo torrente Soy Tiffany Ven a verme Si tienes cualquier pregunta Sobre el pueblo Puedo hacer la respuesta Y bueno Ahora Vamos a subir Madre mía Está chula esta rampa Y bueno El otro vecino Que es Gorbache Está dentro de casa La verdad es que me gusta más El pueblo este Que el que tenía antes ¿Eh? Y a ver Gorbache Oh, es un oso Es que Bernabé también es un oso Guau ¿Pero qué? Acercárseme con ese sigilo Sigilo Uf Estoy fatal En plena noche Merece al menos un buen pescozón Esto ¿Y tú quién eres? ¿Te acabas de mudar? ¿Te has perdido? ¿O vienes a pedir comida? En fin Yo soy Gorbache Si tienes Si alguna vez necesitas ayuda Ven a verme Oye Esto estaba hoy en mi pueblo De Narro Sin elif Adiós Bueno pues ahora Me fijo Este es el Que aparece en el Super Smash Bros Frío 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 Sí Tú andas con esa cara buena Ten 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 Y bueno Vamos a Allá Y bueno Ahí tenemos la tienda Vamos a Ah sí Tenemos que aquí Ahora nos pedirá Que pongamos flores Al rededor Oh esto lo cumplió Todavía en New Leaf Dime Has saludado a todo el mundo Intenta recordar Sus nombres y sus calas Así te adaptarás mejor A la vida en el pueblo Bien Estás a punto de empezar En tu nuevo trabajo A tiempo parcial ¿Sí? Sí, sí Muy bien Lo primero que tendrás que hacer Es ponerte el uniforme Sí Es la ropa de trabajo De los empleados A tiempo parcial Avísame cuando te hayas Cambio de rompa ¿Sí? Ah sí Creo que te queda muy bien Y ahora trabajar ¿Sí? Lo primero que quieres que hagas Es sembrar estas flores y plantas Flores y plantar estos árboles Cerca de la tienda A veces viene bien Decorar un poco el negocio Para atraer a los clientes ¿Sí? Pero que para que quede Muy bonito A veces cuando hayas acabado ¿Sí? Bueno, pues plantamos esto Que supongo que solo serán flores Porque Si me pone árboles Pues Se pueden plantar Sí ¡Oh! ¡No! ¡Me quedo sin pacería! Uy, va! Pues anda que no hay que plantar cosas Pues vas a poner aquí uno Amarillo Blanco Pues aquí Y a ver Oh, ahí no Esto aquí Y esto aquí Aunque no vayan a salir Y bueno, hablamos con él Y se acaba ya el emple Porque tengo que cargar el móvil ¡Oh! Pero no te salgas Y además es que ya no Ya no sé lo que yo haremos Veinte minutos Supongo que sí Lo has dejado todo bien bonita Y fuera así No estoy muy convencido Pero supongo que tendré que confiar En tus lotes de paisajista Bueno, supongo que ya se ha empezado A trabajar de verdad Bien Ahora podrás hacer algunas entregas Lleva esto a Gorbache A mis clientes Que sus pedidos lleguen cuanto antes Así que trata de entregarlos rápido Y vuelven antes que posible No te entretengas por el camino Vale, ya puedes entrar Ya vamos a ver si De volvemos a hablar También nos lo hice Vale Vale Pues vamos a acabar aquí el gameplay Y no voy a ser tu esclavo Así que el gameplay Lo acabamos Con nuestra ropa normal y corriente Y bueno Vamos a escribir algo En el tablón de anuncios Vamos a poner así un poco de publicidad No lo vamos a llamar spam Porque en realidad es publicidad sobre mí Creo que había que bajar para el puente Sí Esto no es una trampa Y vamos a ir para allá Vamos a bajar un poco Que está más abajo Ahí está mi casa No empieces a romper flores Y ahí esa roca cerca del ayuntamiento Y vamos a escribir algo Aunque nos va a costar un montón Vamos a escribir Rápido, rápido Bueno, vamos a hacer Spam Aunque sea de mi canal Bienvenido Aunque no puede venir a nadie Vamos a saltar línea Espero Pasármelo Bienvenido Vamos a ver Vamos a ver Si nos deja poner Explamaciones En las dos partes A ver Explamación aquí Oh no, no nos deja Pues borramos Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Comentad Si no hagas eso Venga Vale Y vamos a saltar dos veces Y así se quedaron medio Con Gritmar Y ahí tenemos nuestro mensaje Aunque puede Queda un poco soso Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Comentad Y todas esas cosas Y bueno chicos Espero que os guste La semana Animal Crossing Y la semana Super Mario Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Ay Tengo mi cosita ¡Gracias!